Bienvenidos, mi nombre es Ruben y mi intención es ayudarte a ver tu poder y tu maestría. ¿Por qué educar como los animales? ¿Te imaginas al rey león llevándole a su leoncito a los micos, diciéndoles, por favor me cuidan al peque que voy a ir a cazar? ¿O llevándole a su hijo a los cocodrilos para que le enseñen a nadar? ¿O te imaginas a la poderosa leona llevándole a su bebé a las hienas porque esta noche tiene noche de chicas? El leoncito se convierte en un gran rey león, en un gran rey león, viendo a su papá. Como ruge, como camina, como caza, como respeta a la leona. ¿Cómo se comporta en un grupo? ¿Cómo se comporta y cuáles son los estándares de un rey león? ¿Por qué crees que tu hijo camina, habla, se viste, se peina y actúa como Maluma o J Balvin? ¿O como Cristiano Ronaldo? Porque estás ausente. ¿Por qué crees que tu hija se comporta como Nicki Minaj o Cardi B? Todo el día tomándose selfies con la lengua afuera. Mostrando los senos, la parte trasera. ¿Sabes tú que antes de que pusieran a estas chicas a educar a tus hijas, eran strippers que se ganaban la vida desnudándose enfrente de gente? No sé si lo sabes. ¿Lo sabes? Te voy a contar una historia. En Canadá, el gobierno creó unos colegios internados donde metían los niños indígenas o nativos que ellos secuestraban y le quitaban a la fuerza a sus padres a los 5 años. Se los llevaban a estos colegios internados, los torturaban de todas las formas que te puedas imaginar. Los abusaban física, mental y espiritualmente. Esto con el propósito de acabar con una cultura, de aniquilarla. Estos niños, estas generaciones, crecieron lógicamente con problemas mentales que se reflejan en generaciones y generaciones y que tardan miles de años en limpiarse. Suena feo, ¿verdad? ¿A qué edad mandaste a tu hijo al colegio? O, si no tienes un hijo, ¿a qué edad planeas mandar a tu hijo al colegio? O a tu hija. Yo mandé a mi hija a los 2 años al jardín. No sabía, no entendía lo que entiendo hoy. El feminismo sacó el centro de la familia, la sabia, la matrona, a la mujer, vendiéndole la idea de que es mejor ir a trabajar por un pelotudo que educar y enseñar a su propio hijo. De los hombres, ni hablar. Están más ocupados del partido del fin de semana o de los videojuegos que de su propia familia y de su mujer, que de sus hijos. ¿Tú crees que una leona va a dejar a alguien acercarse a su hijo? Se lo come vivo. ¡Vivo! Se lo come vivo. ¿Tú crees que la manada, la manada, se separa en la mañana y dicen, ¡Ah, nos vemos en la noche! Se mantienen juntos. Cazan juntos. Caminan juntos. Juegan juntos. Aprenden juntos. Sufren juntos. Ir y dejar a tus hijos en manos de extraños para que te los eduquen o te los cuiden no es solo dañino para tu hijo o hija. Sino para todos. Para todos nosotros. Para la sociedad. Lo hemos hecho por años, por costumbre o porque el sistema está diseñado así. Pero eso no significa que no lo podamos cambiar. Eso no significa que haya la necesidad de cambiarlo. Nadie, absolutamente nadie, ama a tu hija como tú la amas. Nadie le va a tener la paciencia que tú le puedes tener. Nadie, absolutamente nadie puede reemplazarte madre y padre. Tú eres la primera y más poderosa referencia que tu hija tiene, que tu hijo tiene. Tú eres la primera y más poderosa referencia que tu hija, que tu hijo tiene. tu ausencia duele en el alma de tu hija, que aunque no lo entienda, te aseguro que sí lo sienten. Cada vez que la llevas al colegio y la dejas, le rompes el corazón, la llenas de miedo y de estrés. ¿Por qué educar como animales? Porque tus hijos no necesitan el mejor colegio, ni la ropa más fina, ni el último celular. Tus hijos necesitan tu presencia porque ellos quieren aprender de ti. Ellos quieren escucharte, verte porque la sangre, las vibraciones, la frecuencia es más fuerte que cualquier lógica y racionamiento. Educar como animales porque es real, sincero. ¡Gracias!